¿Ya sabe cómo votar este próximo 2 de junio? Bueno, pues aquí se lo comentamos. El próximo 2 de junio vamos a votar por senadores, diputados y presidente de la República. Existen dos coaliciones y queremos enseñarte cómo hacerlo para que tu voto sea válido. Si vas a votar por Xochitl Galvez, puedes cruzar a los tres partidos que tienen su nombre, como el PAN, el PRI y el PRD. Pero también es válido si solamente tachas dos. En este caso, en el ejemplo, ponemos al PRI y al PRD. O solamente a un solo partido político, que podría ser en este caso el PRD. Las tres maneras son válidas. ¿Cuándo sería que anulas tu voto o no se tomaría en cuenta? Si es que tú tachas el nombre de una de las candidatas y también el otro nombre de la otra candidata. Esto es un voto nulo. Vamos ahora con el ejemplo de Claudia Sheinbaum. También puedes votar por los tres partidos que llevan su nombre. Por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo o por Morena, que está por aquí abajo. Esto es válido. Tu voto vale. También puedes ocupar nada más dos partidos políticos. Y en este ejemplo, vamos a tomar que votaste por el PT y por Morena. O puedes elegir solo un partido político y entonces se vería así. El voto sería nulo si tú votas por Claudia Sheinbaum y también por Xochitl Gales o por Jorge Maynes. Recuerda verificar bien los nombres por los que vas a tachar, si es que vas a tachar más opciones, para que tu voto sea válido. Las otras opciones es votar por Jorge Maynes, que solamente está por un partido político. O si hay alguna otra persona que tú quieras apoyar sin registro, puedes anotar su nombre aquí. Si tú quieres premiar con dinero y con el registro a los tres partidos que apoyan a Xochitl Gales, puedes votar por los tres. Ya el relajo de las fórmulas se las dejamos al INE. O si quieres premiar a los tres partidos que están apoyando a Sheinbaum, también puedes votar por los tres. Si quieres castigar a alguno, simplemente no votes por ese partido político. Déjalo en blanco, no le van a dar votos para su registro y tampoco dinero de financiamiento público. Infórmate y vota el próximo 2 de junio. Para Imagen, Aurora Cepeda. Bueno, pues ahí tiene la explicación mi compañera Aurora Cepeda.